¡Aplausos! ¡Que no me quede Felipe que pasó el presidente de la nación! ¡Esto es carnaval! ¡Esto es carnaval! ¡Esto es carnaval! ¡Esto es! Silencio. Vamos a dedicarle este papurrí a todos los fingadillos que han venido a vernos aquí. Porque esto, pagar 400 pesitas por tu vendo, no creo que esto merezca la pena. ¡Esos aplausos, señores! ¡Esto es para... con esto, ¿no? ¡Las aficionados bajo la iglesia, escuchen! Esto es que se duerme siempre en los escenarios. Es que sale un cubo de agua de arriba. Nosotros no les hace pertina ni a ti. ¡Esto es, hijo! ¡Gracos ya, ¿no? ¡Esto es, hombre! ¡Esto es! ¡Esto es, hombre! ¡Esto es, hombre! ¡Esto es! ¡Esto es, que es! ¡Esto es, que es! ¡Guárdalo, hijo! ¡Guárdalo! ¡Esta es la vida muy cara! ¡Ahí! ¡Para ustedes! ¡Para ustedes! ¡Para ustedes no! ¡Para el niño solo, yo! ¡Es culpa de tener a este! ¡De que allá te parió a tu madre un niño tan cagón! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos a cantar el copurril! ¡Venga! 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 Yo no me muero, yo quedo tras Felipe pa' que me diera pa' trabajar. Y escucho en la tele que los precios suben y que el cuerno va por la calle abajo. Paso cada día a buscar un trabajo, pero no lo encuentro por ninguna calle. Ya no se casé, dile a Felipe que prometió trabajo para el 80, pero que solo prometió pa' ser el preci de esta nación. Por la calle abajo, paso cada día a buscar un trabajo, pero no lo encuentro por ninguna calle. Gracias. 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 Gracias.